Ponte la buena corriente A orillas del río Bravo en una sierra sonida Laurita mató a su novio porque ella no la quería No, no te iba a trazar a ser No más porque las podía Hallaban dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Muere el débil o guerra, el prometido destelar La maestra de la escuela La última vez sería Y ya lo mando llamar Cariño de la luna mía Tú no te puedes trazar Decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? ¿Cómo puedes abandonarme después de tener mi vida? Tú digas que no me quieres Como antes si me querías No sabía que estaba armada Y su muerte muy se le quita En la bolsa de su abrigo Saca una escuadra colmita Con ella le dio seis tiros Luego se va con Laurita Por ahí quedó Laurita Pariente bien morir Gracias por los aplausos